Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la nueva versión del WhatsApp Plus de AlexMods, el 17.52. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Bueno, en la descripción del video va a estar el link con descarga directa para que lo descarguen, ¿ok? Solamente ustedes apoyen a que compartan el video, suscríbanse y denle like para que le llegue a más personas, ¿ok? Por eso trato de que se les haga más fácil la descarga de los WhatsApp en lugar de meter a cortadores. Y bueno, entonces ya una vez que nosotros tengamos nuestro WhatsApp Plus descargado, lo que tenemos que hacer primeramente es irnos a nuestro WhatsApp. Porque vamos a tener que hacer nuestra copia de seguridad. Entonces nos vamos a los tres puntitos y nos vamos a ajustes. Luego nos vamos a chat y nos vamos a copia de seguridad. Aquí ustedes le van a dar en guardar y se les va a realizar su copia de seguridad. Esto va a depender también de que si tienen el WhatsApp normal y el WhatsApp Business, lo va a hacer de manera local y lo va a guardar en el Drive. Pero si ustedes tienen una versión anterior de WhatsApp Plus, ya sea de Yesimods, RealesMods, se les va a guardar de manera local. En estos WhatsApp no se conectan a lo que son los servicios de Google. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde se guarda nuestra backup, ¿ok? Entonces a la raíz se van, luego se van a Android y se van a media con punto WhatsApp y ahí a ustedes se les va a poner el respaldo. Si tienen una versión anterior de Android y no se les pone aquí, ustedes se van a ir a la raíz y les va a aparecer este que dice WhatsApp. Aquí como vemos se me puso nuestro respaldo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo tengo esta carpeta, la voy a eliminar. Ustedes pueden renombrar esta carpeta a que se llame WhatsApp Back y ya de ahí ustedes pueden copiarla y ponerla en una USB o en su computadora, ¿ok? Pero si nada más quieren hacer un respaldo y tener el WhatsApp normal y el backup, entonces lo que vamos a hacer es irnos a los tres puntitos, crear una nueva carpeta y le vamos a llamar WhatsApp Back, ¿ok? La creamos y nos entramos a otra carpeta de WhatsApp donde tenemos nuestro respaldo. Entonces, vamos a seleccionar todo y lo que hacemos es que vamos a darle en más, le damos en copiar, seleccionamos almacenamiento interno y buscamos la carpeta que creamos. Entonces le damos en pegar y se empiezan a copiar los archivos para pegarse en esa carpeta de respaldo, ¿ok? Y bueno, aquí como vemos ya tenemos la carpeta de respaldo, entonces ustedes si quieren hasta pueden eliminar esta carpeta de WhatsApp y dejarla de Back. Ya una vez que vuelvan a instalar el WhatsApp, pues nada más esta la renombran y nada más le ponen WhatsApp normal, ¿ok? O sea, depende, dependiendo de ustedes cómo se acomoden. Bueno, entonces ya una vez que tengamos esto, nos vamos a la Play Store y vamos a buscar lo que es el WhatsApp. Lo vamos a desinstalar porque de esta manera se va a desinstalar pues todo de manera completa. No va a dejar ningún archivo temporal, ningún otro archivo que te pueda afectar al momento de instalar lo que es la versión de WhatsApp Plus. Bueno, entonces ya una vez que la tengamos desinstalada, nos vamos a donde tenemos descargado el WhatsApp. Entonces ahí está y le damos instalar. Entonces ahí está preparándose para instalar lo que es el WhatsApp Plus. Bueno, aquí como vemos estaba haciendo el escaneo de seguridad y ya aquí te dice paso a la prueba de seguridad. Entonces nada más le damos en abrir. Ok, le damos en permitir. Aquí ustedes van a darle en español. Y antes de esto, ustedes se van a su carpeta donde tienen su respaldo. Y como les dije, ya sea la carpeta de back, ustedes le van a renombrar a puro WhatsApp si es que borraron la otra carpeta. En caso de que ustedes no quieran renombrarla y quieran tener ese respaldo, crean una nueva carpeta que se llame WhatsApp y copian todos los archivos a esa carpeta y listo. Ok. Luego, lo otro que tienen que hacer, nos vamos a la parte de configuración, aplicaciones. Administrar aplicaciones y buscamos el WhatsApp. Luego de aquí ustedes se van a donde dice permisos de la aplicación. Y aquí le van a dar los permisos de teléfono. Teléfono, llamadas, para cuando pidan el código, pues les llegue ya sea por el SMS o la llamada. O sea, dependiendo ya. Y ya ustedes también pues habilitan esta opción de los contactos y todo esto. Entonces ya ustedes seleccionan lo que quieran habilitar y listo. Entonces ya vamos a abrir nuestro WhatsApp. Entonces le vamos a dar en aceptar y continuar. Y aquí vamos a poner nuestro número de teléfono. Ok. Aquí como vemos ya ingresamos nuestro número. Y vemos que nos muestra nuestra copia de seguridad. Entonces le damos en restaurar. Y empieza a restaurar los mensajes. Y pues nada más esperamos a que termine de cargar. Ok. Ahí está. Le damos siguiente. Ponemos nuestro nombre. Le ponemos siguiente. Y listo. Aquí como vemos ya está instalada la nueva versión de AlexMod. Aquí te nos dice el historial de cambios. La versión 1752. Y bueno. Entonces con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte. Dale like. Comenta. Dale click la campanita. Para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.